Las arrugas en estas manos nos remiten a recuerdos que podrían ir más allá de su longeva edad. Joey Chapa es un tejano que nunca ha negado sus raíces mexicanas, pero en sus venas dice sentir la sangre que llevaron los patriotas que desde el sur también dieron forma a los Estados Unidos como nación. Así me siento. Dios, yo defiendo esta patria. Y así están mis hijos y ya las generaciones que vienen pues tienen que sentirse en la misma forma. Ya nos desprendimos de México. Desde que la frontera entre México y Estados Unidos fue dividida por el río Grande en 1848, su familia, al igual que muchas otras, quedaron del lado de Texas. Desde entonces, empezó una historia que ha sido contada de boca en boca, pero muy pocas veces reconocida en los libros de texto escritos por los ciudadanos de origen anglosajón. A diferencia de otras partes de la frontera, la gente hispana de este pequeño rincón en Texas, que abarca desde Brosville, pasa por Río Grande y llega hasta esta ciudad llamada Roma, asumió desde el primer momento su sentido de pertenencia. Se quedaron a defender su nueva patria, poco después de haber sido despojados de su nación original y sufrido la separación familiar. Han sido víctimas, en cierta manera, de las políticas de las grandes capitales, tanto de la Ciudad de México como de Washington, donde estas decisiones que cada vez son más estrictas con respecto a la frontera, siempre vienen a ser obstáculos para mantener este vínculo familiar de sangre que ha habido a lo largo de 250 años. Aunque para muchos de ellos no ha habido tal separación, pues el Río Grande es desde ese entonces y hasta la fecha solo un accidente geográfico y político. Un lugar que cuando se habla de él se piensa inmediatamente en inmigración descontrolada e incluso en seguridad nacional, pero muy pocas veces se piensa en él como un punto de unión entre dos naciones. Punto de unión en donde cada quien tiene bien definida su nacionalidad, aunque sea prácticamente una misma cultura. Soy tejano, soy tejano hasta las cachas. Nacido y creado en el sur de Texas, en Macalde, para ser más preciso. Mis padres son tamaulipecos. Entonces, como tejanos y bilingües, si tú quieres, porque hay que no, son todos los ingleses igual. Gracias, gracias, que se siguen divertiendo, seguro que sí. Es por eso que con música tejana, comida típica y baile, los tejanos del sur celebran anualmente su patriotismo. En todas las batallas han existido los hispanos, mexicanos y todos, con todo el orgullo que han tenido, todo el tiempo han participado y enfrente, todo el tiempo han salido en cualquier batalla. Conservando su cultura, tradiciones y el idioma español, han peleado en diferentes batallas desde la guerra civil y hasta nuestros días para conformar una patria. Pelearon porque querían quedarse en este país y tener la libertad del país este. Y se quedaron, tanto así que sus restos descansan en muchos de los panteones de Texas porque ellos derramaron sangre siendo verdaderos héroes anónimos a pesar de enfrentar hasta la fecha al olvido y en muchas ocasiones a la discriminación. Lo único que todavía siento yo es la discriminación que ha existido, ¿verdad? Hasta hace poco existía la discriminación de los anglos en contra del mexicano, del tejano, voy a nombrarlos. No sé si usted ha pasado desprecios o no, pero yo sí. Gracias. 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 Gracias.